del país. Los funcionarios de la Corte Electoral comenzaron el cotejo y validación de las firmas presentadas contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. El proceso se hace con el control de delegados de los partidos políticos, uno a favor del referéndum y otro en contra de la derogación. El transporte interdepartamental de pasajeros retomará el miércoles el aforo completo en todas sus unidades. Tras una reunión con directivos de ANETRA, el director nacional de transporte, Pablo Lavandera, anunció que se levantará la medida de limitación del aforo del 50%. Vayamos a conocer ahora los números favorecidos en la quini de la nocturna. Primer premio 856, del segundo al décimo 766, 523, 662, 026, 755, 369, 301, 447 y 618. Del undécimo al vigésimo, 926, 745, 590, 026, 641, 403, 767, 559, 513 y 169. Por reiteración para la tómbola se sortieron los números 36, 68 y 76. Este es el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 7 grados. Mañana martes estará frío con heladas, el cielo nuboso con períodos de claro. La temperatura mínima anunciada es de 1 grado y la máxima de 15. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país el tiempo se presentará frío con heladas y neblinas, el cielo nuboso con períodos de claro. En la zona norte, entre tanto, estará frío, el cielo claro y algo nuboso. En la zona este del país se presentará frío con heladas y neblinas, el cielo nublado. Finalmente en la zona sur estará frío, el cielo claro y algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene la culpa, es de Colón, aquí a la programación de la red. Buen fin de jornada para todos que descansen. Hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.